Hola, soy Mike Hammett, embajador de los Estados Unidos en Chile. Llegué a Santiago hace un año, justo antes de la toma de mando de la presidenta Bachelet. Ha sido un año muy completo, trabajando para fortalecer las buenas relaciones entre nuestros países y pueblos y también uno en que he disfrutado mucho, aprendiendo a hablar chileno, recorriendo el país, probando sus vinitos y sus ricas empanadas. Cuando el presidente Obama y la presidenta Bachelet se reunieron en Washington el pasado junio, reafirmaron nuestros fuertes vínculos y se comprometieron en profundizar nuestra cooperación en energía, educación y en temas globales, como la paz y seguridad, el desarrollo y el cambio climático. Uno de los hitos más importantes fue la designación de Chile al programa de extensión de visa. El Visa Waiver Program ha sido un éxito y cerca de 100 mil chilenos lo han usado. ¡Pues sigan viajando! También celebramos otro gran hito, el décimo aniversario de nuestro Acuerdo de Libre Comercio, que ha aumentado bastante el comercio entre nuestros países y creado empleos. Y estamos trabajando juntos en la promoción de centros de desarrollo para la pequeña y mediana empresa. Ojalá en el 2015 concretemos el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio, el TPP. Nuestros países promueven energía limpia y renovable. Empresas estadounidenses inauguraron grandes proyectos solares. Y muy conscientes del medio ambiente, el secretario Kerry lanzó una iniciativa Nuestro Océano, que Chile patrocinará en su segunda versión en octubre en Palparaíso. Con vista al futuro, hay harta cooperación en ciencia y tecnología, como en el emblemático observatorio astronómico ALMA, con Chile destacándose como un líder mundial. Además, cooperamos en temas agrícolas, judiciales, de seguridad y de defensa, por ejemplo en operaciones humanitarias, en mantenimiento de paz y en la respuesta a desastres naturales. Pero ninguna de estas buenas relaciones serían lo que se ve hoy sin la conexión a nivel personal entre nuestros ciudadanos, ya sea a través de los intercambios educacionales, de artistas, deportistas o de músicos. Y el pasado noviembre, el presidente Obama reconoció las contribuciones de la autora Isabel Allende con nuestra condecoración más alta, la Medalla de la Libertad. El año pasado he podido conocer mucho de su hermoso país y su gente. De Arica a Punta Arenas, seguí sus recomendaciones y visité las regiones de los lagos, de los ríos y por supuesto las Torres del Paine. Todos estos lugares son preciosos, pero tengo que destacar que la belleza del desierto de Atacama es impactante y que las longanizas de Chillán y el mote con huesillos son deliciosos. Así que gracias a todos los que me han acogido tan cariñosamente a mi y a mi familia desde nuestro primer paseo en el Cerro San Cristóbal. Ojalá que me sigan mandando recomendaciones como parte de nuestra campaña Recorriendo Chile. También sígame en Twitter, arroba Mike Hammer USA. Y, como ya sabrán, me encanta el fútbol. Así que este año apoyaré a La Roja en la Copa América. ¡Vamos Chile, que se puede!